Hola, ¿qué tal, mi gente? Bienvenidos a otro video más. Recuerden, por favor, dejar su like, suscríbanse y gracias por el apoyo. Vamos allá, mi gente. ¿Sabías que en el Perú existe un distrito más rico que San Isidro, Miraflores y La Molina? ¿Conoce de cuál se trata? Muchos peruanos creen que San Isidro, Miraflores y La Molina son las jurisdicciones más acomodadas del país. Sin embargo, esto no es del todo cierto. De acuerdo con el último registro de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, COMEX, existe una en particular que posee este título y no se encuentra en la ciudad de Lima. El distrito más rico se llama San Marcos y está ubicado en la provincia de Juari, departamento de Ancash. En esta nota de la República conoce por qué San Marcos es considerado el distrito más rico del Perú. ¿Cómo se llama el distrito más rico del Perú? Conforme con los datos recogidos por COMEX, el distrito de San Marcos es el más rico del Perú gracias a la enorme cantidad de dinero que recibió por concepto de Canon, participación que gozan los gobiernos locales, municipalidades provinciales y distritales, y los regionales sobre el total de rentas e ingresos obtenidos por el Estado por la explotación económica de los recursos mineros y regalías de la actividad minera. Pese a ello, las brechas sociales y económicas en la localidad aún son muy grandes. La mayoría de las familias no tiene acceso a la red de desagüe, casi el 90% de las pistas están sin pavimentar y casi el 15% de los niños de San Marcos padecen de desnutrición crónica. Asimismo, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú especificó que esto se debería a la mala gestión del dinero recibido por la actividad minera y no a la falta de recursos. Solo en el 21 se dejaron de invertir 460 millones. ¿En dónde está ubicado San Marcos? El distrito de San Marcos es uno de los 16 que conforman la provincia de Wari, en la región Ancash, bajo la administración del gobierno regional de Ancash en el Perú. El plan de Perú para conectarse completamente al mercado mundial. Eso suena interesante, señores. Recuerden, por favor, dejar su like, suscríbanse y gracias por el apoyo. Vamos allá, mi gente. Perú se encuentra en una posición envidiable en América Latina cuando se trata de acuerdos comerciales, ya que se sitúa entre las tres economías de la región con mayor número de tratados de libre comercio. Sin embargo, el país no se duerme y sigue enfocado en ampliar su alcance en los mercados internacionales y mejorar aún más sus exportaciones. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Mincetur, ha trazado ambiciosos planes para abrir nuevos mercados y aumentar los 22 acuerdos comerciales vigentes que ya tiene el país. Con un crecimiento constante en los volúmenes de exportación, Perú ha logrado consolidarse como un actor relevante en el comercio global. Sin embargo, el desafío radica en no depender únicamente de los mismos mercados de Asia, Europa y Estados Unidos para sus exportaciones. El Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Matthews, expresó la necesidad de explorar nuevas oportunidades y diversificar los tratados de libre comercio. Estamos creciendo en volúmenes de exportación, pero se les sigue vendiendo a los mismos mercados de Asia, Europa y Estados Unidos. Por ello, nos vemos en la necesidad de insistir en la apertura de mercados y nuevos tratados de libre comercio. Claro. Uno de los acuerdos comerciales que se encuentra en proceso es el que se está llevando a cabo con Hong Kong. Según el Ministro Matthews, las negociaciones van por buen camino y se espera que el acuerdo esté listo para el primer trimestre del próximo año. Esto es una locura, señores. Con Hong Kong. Ay, 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 ay. Se cierra eso y se puso mucho mejor la cosa, señores. Se puso buena, buena. Seguimos. Con Hong Kong estamos en la tercera ronda de negociación. Vamos a entrar a una cuarta que sería en octubre y ahí estaremos acercándonos al cierre. Aunque muy probablemente tengamos una ronda adicional. Creo que en el primer trimestre del 2024 tendríamos un tratado de libre comercio con Hong Kong. Pero las ambiciones de Perú no se detienen ahí. También están enfocados en la posibilidad de concretar un tratado de libre comercio con Indonesia, un país con una población de 500 millones de personas y un mercado sumamente interesante para el sector agroexportador peruano. Bálvaro, qué locura, señores. Dos buenos países, señores. Ay, 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 ay. Se logra cerrar esto, señores, y la cosa se va a poner chula. Fuego, fuego, señores. Perú en buen camino. Las primeras reuniones para establecer un calendario de negociación están programadas para agosto. Respecto del Tratado de Libre Comercio con Indonesia, estamos un pasito atrás, en el sentido de que armamos unos términos de referencia y aceptaron el arranque de negociaciones. Calculamos que en la primera semana de agosto tendríamos un primer calendario de cómo sería el ejercicio de negociación con Indonesia, afirmó el ministro Matthews. Otro mercado atractivo en la mira de Perú es la India, con una población que supera los 1.400 millones de habitantes. Las negociaciones con la India se encontraban en pausa debido a la pandemia, pero han sido retomadas con gran entusiasmo por ambas partes. El ministro Matthews destacó el interés mutuo y el compromiso por avanzar en este acuerdo comercial. En el caso de la India se venía negociando hasta antes de la pandemia, pero se detuvo, y cuando se quiso retomar el primer contacto con ellos, dijeron que estaban reevaluando su política de tratado de libre comercio en el mundo. Hemos estado insistiendo y mandamos una carta formal al ministro de Comercio Exterior de la India y respondió hace 10 días afirmando que tienen interés en retomar las negociaciones. Esa es una noticia muy buena. El comercio entre Perú y China también está en constante evolución. Aunque ya cuentan con un tratado de libre comercio que ha estado en vigencia durante 13 años, ambos países están trabajando en su modernización. Con cinco rondas de negociación completadas, el objetivo es optimizar el acuerdo y abordar temas digitales, mejoras aduaneras y otros aspectos clave para potenciar las relaciones comerciales entre ambas naciones. El ministro Matthews resaltó la importancia de esta modernización. El Tratado de Libre Comercio con China tiene 13 años y estamos en una modernización del acuerdo. Ya vamos por la quinta ronda con equipos de Perú que viajan a China y del equipo chino que viene al país. Incorporamos aspectos nuevos como temas digitales, mejoras aduaneras y otros. La estrategia de Perú en materia de acuerdos comerciales es un testimonio de su compromiso con el crecimiento económico y el desarrollo duradero. Diversificar los mercados y ampliar la presencia en el comercio internacional permitirá al país enfrentar los desafíos globales con mayor solidez y aprovechar nuevas oportunidades. Con su enfoque en abrirse a mercados emergentes como Hong Kong, Indonesia e India, así como en mejorar la cooperación con socios comerciales existentes como China, Perú está en el camino correcto para fortalecer su posición como un actor relevante en el comercio global. Bueno, señores, lo que acabamos de escuchar ahí es increíble. Hong Kong, Indonesia, la India. Tres países muy buenos. Eso hará, señores, que se extienda más la exportación. Mientras más países se sumen a Perú, otros países alrededor van a estar poniendo el ojo y diciendo ¡Ey! ¿Pero qué es lo que está pasando en el país de Perú? Entonces eso es buenísimo, mi gente. Vamos a leer algunos comentarios de qué opina el pueblo. Vamos allá. Dice un peruano, Perú, la nación latinoamericana en creciente avance económico, comercial, tecnológico, militar, agroindustrial, cultural, gastronómico, turístico, deportivo, desarrollo democrático. No sé si estoy seguro, pero yo creo que leí este comentario en otro lado. O sea, que el chico, o sea, que el chico hace un copi pega por lo que estoy viendo. Dice otra persona de Perú, ¡Qué bien, ministro! Dios lo ayude para que se haga realidad por el bien de todos los peruanos. Dice otro peruano, Dios continúe bendiciendo a Perú. Dice otra persona de Perú, sagrado corazón de Jesús, bendice y protege siempre al Perú en sus exportaciones, en sus frutas, alimentos, en todo el mundo. Amén. Dice otra persona de Perú, Dios bendiga, felicitaciones, bendiciones, fuerza, unidad, desarrollo, crecimiento. Dice otra persona en Perú, no es suficiente, el Perú debe seguir y seguir sin parar. Dice otra persona de Perú, gran video y es la realidad, el futuro. Dice otra persona de Perú, vamos, que sí se puede, carajo. Yo creo que es una mala palabra, pero ustedes saben que estoy leyendo los comentarios. Vamos a leer el último comentario que dice, todos ya harán acuerdos con Perú, pasa a niveles altos de mercados internacionales. Bueno señores, ahí vemos que las personas de Perú están orgullosas de lo que está pasando en su país. Creo que esto es súper bueno señores, de verdad que felicidades para el país. Esperemos que sigan sucediendo muchísimas cosas como esta para que el país siga avanzando y también espero que en algún momento haya una conexión de Perú con República Dominicana de algo bueno señores. Yo estoy esperando eso como loco. Y bueno mi gente, quería decirle a todos que pronto señores, voy a estar haciendo un en vivo y cogiendo llamadas de ustedes. Así que pendiente a eso señores, recuerden dejar su like, recuerden suscribirse, eso es Xeneco Show. ¡Gracias!